Mi gente, mi gente, ¿cómo estamos? Se crece en este video del presidente de los Estados Unidos que estaba a punto de subir a su avión cuando de repente se cae, se tropieza, como te diga, dos o tres veces. O la gente ya está preocupada porque piensa que el presidente está enfermo o no está bien capacitado para ser presidente. Ok, amigos, gracias por ver mi video. Denme like, compartan y agreguenme de amigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.